¿Qué tal a todos? Buenos días desde el estadio, Manolo Santana y bienvenidos a este Morning Live, como siempre, con Feliciano López, director del torneo, para repasar lo que ocurrió ayer y lo que va a ocurrir hoy. Feli, buenos días. ¿Qué tal? Repasamos lo primero, ese Nadal-Alcaraz, Alcaraz-Nadal, hubo relevo generacional, no lo hay, ganó Carlitos en tres sets, ¿cómo viste el partido? Bueno, yo vi un partido un pelín raro, bueno, se dieron una serie de circunstancias durante el partido, Carlos empezó jugando bastante bien, dominando, el primer set lo ganó con relativa facilidad, a pesar de que levantó algún 0-40, y luego el segundo set, después de que Carlos se cayó, el partido entró en una situación un poco rara, porque yo creo que se asustó, pensó que se había hecho baño en el tobillo, y luego el tercer set, pues todos pensábamos que Carlos podía estar un poco afectado, pero luego jugó el set muy bien, sin ningún problema físico, y acabó imponiéndose, ¿no? Yo creo que Rafa ayer quizá estaba un poco cansado del partido del día anterior, llevaba mucho tiempo inactivo, sin competir, fueron tres horas de partido contra Gofan, con mucha tensión también, cuatro bolas de partido que levantó, entonces, bueno, quizá cuando llevas tanto tiempo sin competir, y es un partido de esa exigencia, de esa duración, y con esos nervios, pues al día siguiente estás un poquito más cansado de lo normal, pero bueno, yo creo que relevo generacional, evidentemente que lo hay, porque Carlos yo creo que es un jugador que nadie esperaba que pudiera aparecer de repente, y es una bendición para el tenis español, pero quizá yo me atrevería a decir que uno es el pasado y el presente, y tenemos por el lado de Carlos el presente y el futuro. Carlos viene de una hazaña que se ganará en la entierra, hoy tiene otra, que va a ser enfrentarse a partir de las cuatro de la tarde al número uno del mundo, Novak Djokovic, Djokovic ganó ayer a Urcaz, quizás el serbio jugando su mejor tenis de la temporada, después de encadenar presencias en Monte Carlo, Belgrado y ahora aquí en Madrid. Sí, yo creo que el hecho de que Novak haya jugado un poco más, le está ayudando a poder recuperar su nivel, a sentirse cómodo en la pista, al final ha jugado poquísimo este año, el hecho de jugar los partidos que ha jugado aquí en Madrid le está ayudando, yo creo que al final un jugador como Novak es capaz de hoy jugar un partidazo, yo creo que va a ser un partido muy abierto y muy diferente al que vimos ayer, son dos estilos completamente diferentes, Carlos obviamente le encanta atacar, es un jugador agresivo que siempre busca el punto, hoy con Novak se va a encontrar también con un jugador delante que le va a contrarrestar su juego de otra manera diferente a lo que está acostumbrado, y nada, felices de que hoy la caja mágica esté llena otra vez apoyando a Carlitos, aunque ya que llamarle Carlitos creo que es poco para él, así que nada, muy felices de poder ver ese partido hoy. Las semifinales se cierran masculinas a las 9 de la noche, con el partido entre Zverev y Chichipas, semifinales de lujo, Alcaraz-Jokovic, Zverev y Chichipas, los dos saben lo que es llegar a una final en Madrid, Zverev además tiene dos títulos, partido muy igualado. Sí, partido muy igualado, he visto a Stefano jugar un poco esta semana y me ha encantado, antes del torneo quizá él y Carlos eran los dos jugadores más en forma hasta el momento en tierra batida, campeón de Monte Carlo, campeón de Barcelona, y la verdad es que no podemos tener mejores semifinales, una pena que Rafa no esté obviamente, pero Chichipas contra Zverev es lo mejor que podemos tener, dos jugadores que aquí les encanta jugar y un partido muy abierto en Monte Carlo, creo que jugaron, ganó con relativa facilidad en Stéfanos, así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy, pero vamos a tener dos partidazos hoy y una final mañana espectacular también. Hoy todos son platos fuertes, no hay tiempo para menos, a las seis y media juegan la final femenina de este Moto Madrid Open, Osjaver, Jessica Pegula, quizás no esperadas en esta final, pero bueno, vuelvo a demostrar lo abierto que está el tenis femenino, ¿cómo ves esa final? La final femenina del Moto Madrid Open este año es una prueba más de que el tenis femenino está muy abierto, de que en los grandes torneos como este se los disputan entre muchas jugadoras, yo tenía mucha fe en Halep, después del partido que le vi contra Badosa, pensaba que era la gran favorita, perdió y al final tenemos dos grandes jugadoras hoy y yo creo que el público va a disfrutar mucho de esta final, quizás la tunecina es un poquito favorita, Javer y se ha cargado durante su camino hasta llegar a la final a muchas de las mejores jugadoras, entonces bueno, quizás un pelín favorita, pero bueno, una final a veces juegan también otros factores y vamos a ver qué pasa. Feli, gracias, nos despedimos desde aquí, desde el Estadio Manolo Santana, recordad que podéis seguir toda la actualidad del Moto Madrid Open en redes sociales y en el canal de Twist del Torneo.